Muy buenas a todos Aquí volvemos con el día del tentáculo Con la tercera parte Que la verdad que he dejado un poco apartada Vamos a cargar Pues eso, lo he dejado un poco apartado No tenía demasiadas ganas de jugar Y bueno, después de unos días de refresco Pues ahora sí me apetece un poco Lo primero que vamos a hacer Es una cosa que me he ido dejando Desde el principio del juego Con Bernard Y que es coger La solicitud de empleo Que es esto de aquí Y que vaya usted a saber Porque me la dejé Y nuestro amigo Joggy pues la necesita Se la mandamos con nuestra máquina del tiempo O letrina simpática Hoy nos toca hacer bastante De la parte de Bernard Pero como digo Esto me lo había dejado Y me parece ya que en el final del anterior capítulo Ya empecé con las dudas De que me falta algo Aquí pasa algo raro Y ahora veréis lo que es Es usar esto Siempre me ha encantado eso de Tú pareces bastante tonto Recogemos nuestra batita Que es lo que nos faltaba Que le hará falta A nuestra amiga ¿Por qué narices le daba al botón? Eh... vale ¿Por dónde estábamos? Vale, sí ¿Recordáis a los gemelos Edison? Estaban tallando una escultura Uno es diestro El otro es zurdo Y les cambiamos el martillo Entonces pues digamos Que no le funciona Rompe la... La escultura De su hermano Y cambian Se cambian Se intercambian los papeles Y eso repercute En su futuro Es decir Nuestro presente Repercute exactamente En esto Si recordáis Empujamos a Edna Y se agarraba aquí Pues ahora eso ya Cambia ¡Hala! A tomar por cola Vale, muy bien Esto es para dejar La sala de monitores libre Porque tenemos que conseguir Ah, mira Una de estas noticias Ah, pues muy bien Bueno, pues si recordáis Tenemos que conseguir Un diamante Original para Un diamante real Para que funcione La letrina Bueno, la letrina La letrina no La máquina del tiempo El señor... Bueno Lo voy haciendo Porque si no Si lo voy explicando Y voy enseñando las cosas Es un poco largo Vale, básicamente Tenemos que conseguir La... La combinación De la caja fuerte Del doctor Fred Para... Bueno La combinación Para abrirla Y conseguir lo que hay allí Todo esto nos llevará Luego a... Bueno, ya veréis Cómo conseguimos el diamante Aunque supongo Que ya todos lo sabéis Y los que no Pues ya lo veréis Muy bien A este hombre Que se está tomando Un tazón de café Hay que hacerle esto Hay que hacerle Descafeinado De nada, hombre Debo abrir la caja fuerte Efectivamente Corre, corre Ahora nos vamos corriendo A la habitación De moritores Donde estaba La viejecita Edna En su día Cuando jugaba Y cuando jugaba Este juego Las primeras veces Y... Y leí esto De la viejecita Me parecía más Una mujer fea Y punto Que una vieja Pero bueno Supongo que es las dos cosas Vale, aquí si mal No recuerdo Tenemos que usar La cinta de vídeo Con el vídeo Obvio Y ahora miramos Y le vamos a grabar Ahí estamos grabando La combinación Ey Ayares IRS Cuando vi esto Fue cuando entendí Los que recordéis El antiguo Programa aquí en España De Pressing Catch O La antigua WWF Había un personaje Que se llamaba IRS Ayares Y pues no No acababa yo De entender Que Que demonios Era eso Un tío con gafas Con una corbata Que no pintaba nada Dentro de gente Tan colorida Cierto es que Lo explicaron Más de una vez Solo que yo no me enteraba Y gracias a esto Entendí Lo que era Un puñetero IRS Digamos que son como Hacienda No es que sean como Son eso Hacienda Trabajadores de Hacienda Que vienen a cobrar impuestos A una pequeñita anécdota De esto Muy bien Esto Es la velocidad A la que se reproduce Así que la bajamos Rebobinamos Y le damos al play Vemos la numeración 101 999 Y 57 Siempre es la misma No hace falta ni apuntarla 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 Bien, nos salimos y vamos deprisa, deprisa, deprisa. Intentaré que este vídeo no me quede tan largo como los otros, que eran de casi 50 minutos y que quizás sí que se hacen un poco pesaditos. Aunque tenga que hacer más partes, pero quizás más cortas. Bueno, ojo, esto lo digo ahora, ya veremos luego. Abrimos la caja fuerte. Recogemos el contrato. Muy bien. Vamos a llevárselo... No, 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 a llevárselo no. Vale, un segundo que me acabo de... Vale, ya sé lo que hay que hacer. Digamos que el Dr. Fred está ocupado con los agentes de Hacienda. Así que para saltármelo todo el rollo de ir, ver que no está disponible y eso... Pues ya vamos directamente. Si no me equivoco de ventana, claro. Aquí lo veis, el Dr. Fred. No se va a escapar, no. Nos quedamos la cuerdecita. Me parece que ya lo dije en algún otro episodio, que esta era la parte que menos me gustaba. Quizás porque me atranqué aquí la primera vez o... No me gusta nada esta parte. Y eso que es simpática, ¿eh? Es simpática y graciosa y... No sé, es manía personal. De mala no tiene nada. Este juego no tiene nada malo. Pero... Se me hace muy pesada, igual que antes. En fin, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué había que hacer aquí? Me parece que había que hacer esto. Bien. Ahora hay que bajar. Básicamente lo que vamos a hacer es intercambiar al Dr. Fred. Por un amiguete. Perdón. Y el amiguete es el Primo Ted. Un sorbito de refresco para la garganta. Como veis, hay que dar varios pasos y bajar y subir. Y a mí se me hacía pesado. Alá, no. Ya sabiéndolo y acordándome y tal. Ey, ¿dónde vas? Vale. Vamos a subir al Primo. Vamos. Y ya lo tenemos allí. Y otra vez para arriba. Salvar al mundo es... Pesado. Muy bien. Creo que era así. Ahí va. Con delicadeza. Y esto, que no lo he hecho queriendo. Para que lo vierais. Me hace recordar... Que hay que hacer esto. Ay, la memoria. En fin, ahora sí. Me hace recordar... Ahora hay que hacer una cosa muy muy obvia Y es lo que más me tocó las narices Y por eso lo de la parte Aquí me bloqueé No sabía muy bien que tenía que hacer Y es tan obvio como hacer eso Esto de aquí, usar la cuerda Con el doctor Fred Para bajarlo Yo intentaba bajarlo Porque no sé por qué Yo daba por hecho de que ya estaba atado También despista, que está aquí Que no se acaba de ver bien detrás de la cama En fin Ahí la razón de por qué le cogí manía a esta parte Intentabas hacer esto y te decía que no Bueno, ahora también Pero lo va a hacer diferente No, 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 no No, no, no Tenemos que despertarle Y para eso tenemos el café Ya he dicho que lo que recuerde Lo voy a hacer un poquito más rápido Si le damos el café sin el embudo Pues te dirá que no, que lo va a pringar Lo va a pringar, lo va a manchar Así que le ponemos el embudito Y le damos el café Y le damos el café Muy bien Ahora el problema es Que tiene que firmar el contrato Para que nosotros podamos conseguir el diamante y tal Pero claro, no se lo podemos dejar leer Vamos por Faena Ahí está Pues muchas gracias, ya tenemos el contrato firmado Y ahora Se lo enviamos A nuestro coleguita Jogi Vamos a ir a recogerlo Creo que sí que nos va a dar tiempo a acabar lo que es la parte esta del Bernard del diamante Y hacer un par de cosillas aquí Y hacer un par de cosillas aquí con el Jogi Bueno, cogemos el contrato Le ponemos el sellito Que para eso es Y al buzón Bien, vamos a ir a ver Juego ver con los royalties Moroso Por cierto, a la que ha salido ahí Este día del tentáculo Tiene la opción de jugarlo Está en uno de los cuartos De aquí, del presente No sé si recordáis El personaje este Que coleccionaba Bueno, aquí le quitamos el sello Hay un ordenador ahí y se puede jugar Había pensado también En subirlo al canal El remake que hicieron El deluxe Pero no lo sé Tengo otras cosas pendientes Que me hacen más ilusión subir Pero puede que sí Puede que sí Porque Bueno, son los orígenes de este juego Y para muchos mejor Para mí no Pero muy, muy, muy cerca Muy bien Vamos a usar el telefonito Tengo una cuenta en un banco suizo En su día ya era irónico Y bastante cachondo Decirlo de la cuenta En el banco suizo Pero A día de hoy En el 2015 Aún tiene más coña Muy bien Pues gracias Ya tenemos O ya vamos a tener el diamante Niñas exploradoras Laverne Tampoco me acordaba yo del nombre Vale Vale, esta vez vamos a Empezar a enviarnos objetos Que no quiero que me pase Como con el contrato Creo que lo tengo más o menos claro Vamos a ir a ver a un amiguete Que lo dejamos ahí un poco tirado Centáculo púrpura nombrado Hombre del año Muy bien, hombre Estuve deshaciendo Vamos aquí A nuestro amigo El amargado No sé Pero es como un Personaje de ¿Cómo se llama la serie esta De la tele? Bueno, serie El programa Hombres, mujeres Y la vuelta para atrás No Hostia, le eché Que si es muy fácil el nombre ¿Cómo se llama? Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Un programa de estos Que van chicos Van chicas Bueno, pues este Parece uno de esos Pero el mayor Y ya amargado En fin Vamos a Ahora me he acordado Le eché Que no me sale el nombre Mujeres, hombres O hombres, mujeres Y viceversa O algo así Como siempre digo Los que seáis españoles Sabéis lo que es Si sois De Sudamérica De Centroamérica Pues fijo Que hay algún programa Del estilo Chicos y chicas Que van allí Que Bueno De ligoteo De tal Es que no quiero hablar mucho Del puñetero programa De los cojones Vamos a darle la cartita A este hombre A Duane Y le vamos a dar una alegría Por cierto Esa corbata Es del Barça Nos ha salido Cule El Duane Vamos a coger La pistolita Muy bien Vale ¿Qué más Teníamos que recoger Por aquí? No Este hombre está acabado ya Vale Nuestro amigo Que parece uno de estos De los programas De De las casas de empeño Posiblemente no se parezca Una mierda Pero no sé por qué A mí me lo recuerda Y también es cule A este ¿Qué teníamos que hacerle? Necesitábamos La pistola Bueno El mechero Y también Vale Es espectacular El truquito Para cambiar la pistola Esto lo hacemos Porque necesitamos Que nos dé Un puro Que por cierto Me acabo de saltarlo De hablar con él Para que veáis lo que hace Bueno vamos a No llevamos demasiado tiempo Vamos a hacerlo Buenos puros Bueno ahora que lo pienso Ya he cambiado las pistolas Y no vais a ver Lo que pasaba Pero bueno Digamos que Nos explota en la cara Ahora como lo hemos cambiado Pues no pasa Se nos enfada Pues ahí te quedas Gordito Y vamos a enviarle Cositas a Hockey Cositas que tiene que utilizar Con Jefferson Washington Creo que Bueno a ver Esta es seguro Volvamos El puro es seguro El encendedor pistola También Y no sé si esta dentadura Me vale O era la otra Creo que era la otra No Usar no Recoger El mecherito Lo recogemos Creo que si Que era esta Los que castañean Que lo recogemos También Y dale con usar Recoger Muy bien Ya lo tenemos Vamos a A liarsela A los padres fundadores Creo que recordar Que ya le dimos algo Si le dimos La botella de vino Para que la metiera En la cápsula En la cápsula Del tiempo Están aquí Vale La octavilla Eso hay que hacerlo Para que empiecen A Bueno Ya veréis Porque Estos dos Estos dos Que lo tienen bien Con lo que diga el otro Pues que nos va a parecer George Que sí Que muy bien La aspiradora Pues a la A la constitución Y ahí la tenemos Muy bien Lo siguiente Vamos allá Es darle a este señor El purete Vamos a ver Vamos a ver Detesto que me suceda esto Es como... ¿A qué se refiere, caballero? ¿A que se le cae la dentadura mucho? ¿O a que fuma muchos puros explosivos? ¿O a todo en sí? En fin, para eso queríamos la dentadura ¿Qué es lo que se refiere? Esta parte está toda muy, muy encadenada Hacemos que se le caiga la dentadura a Washington Para que castañe con la otra Crean que tiene frío Si recordáis, estos dos no querían hacer... Bueno, en concreto uno de ellos no quería hacer fuego Jefferson, creo que es el rubio Y ya han hecho fuego Y como ya han hecho fuego Cogemos esto Que nos va a servir... No sé si recordáis que necesitábamos vinagre o aceite y oro y no sé qué Básicamente esto La pluma antigua chapada en oro No, por aquí no es ¿Veis esto? Pues esto hay que hacer... Bueno, que suene A ver si los largamos de ahí Despejamos la zona Y podemos cogerlo Esta parte ya se me hace más... Más liviana Mucho más divertida Así me gusta Era lo de la polea Lo que no... No soporto Ahí, Jockey Cómo te cuesta Vamos A taparles Cómo te cuesta Pues muy bien, ya lo tenemos Y vamos a recoger la plumita Lo vamos a ir dejando aquí, ahora o cuando recoja la pluma Puesto que lo siguiente ya es con la Vern Y llevamos, pues, un poco más de media hora Y creo que ya está bien Como he dicho antes, no quería hacerlo tan largo como los otros Vale, ya la tenemos Pues eso, no quería hacerlo tan largo como los otros Por si se hace un poco aburrido, un poco pesado Salud, Hogi Y aunque tenga que hacer más partes Pues tampoco queda demasiado de juego Y ya hemos pasado Para mí la frontera Que es, vuelvo a insistir, la puñetera parte De la polea Que si lo miro objetivamente Es un buen puzzle, es simpático, es graciosete Tiene su aquel Pero yo me Cabroné tanto, me quedé tan Encallado en lo de la cuerdecita Y el Dr. Fred, que bueno, le he cogido una manía Espectacular Y pasan los años y se la sigo teniendo Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya nos veremos en la siguiente Ya con la Vern Que poquito la hemos visto por ahora Y ya pues iremos encarrilando Lo que es Quizás la parte final del juego O la antesala al final del juego Que está muy divertida Muy divertida Y es Pues quizás lo que menos se recuerda Pues porque todos lo hemos jugado a este juego Pero ¿Cuántas veces lo hemos acabado? Muchas veces los juegos estos que Son antiguos, que te gustan Pues los empiezas No llegas a acabarlos Por eso digo yo El tema de la polea Y más o menos por esta zona Es como la frontera De Bueno, hasta aquí ya está bien Ya he recordado bastante Así que puede ser muy refrescante Jugar con la Vern Lo que es la parte final del juego Que aún falta Puede que dé para un par de capítulos más Y bueno Espero que os esté Uy De esto no me acordaba Eso, echándole la culpa a otro Bueno, pues con Jodie haciendo el cabroncete Lo vamos a dejar Os emplazo al siguiente capítulo Que espero no demonarme tanto como esta vez Y lo de siempre Espero que os haya gustado Que lo estéis disfrutando Por lo menos tanto como yo Espero que Más O bueno Que lo estéis disfrutando la mitad Estoy contento Porque yo me lo estoy pasando muy bien Quitándole un pase este De que te he tenido unos días De que no me apetecía demasiado Ahora sí me apetecía Ahora ya he pasado Lo digo por decimonovena vez La puñetera polea Y la cuerdecita Y ya vamos a A encararnos al final Nos vemos en la siguiente Cuidaos